¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? ¡Respira tonta! ¡Hola a todos! ¡Feliz año nuevo! Yo soy Lori en mi blog Día Sano. ¿Cómo les fue en su año nuevo? Déjenme adivinar, no cumplieron mínimo uno de los tips. Yo la verdad traté de cumplirlos, pero de repente sí era como que ¡Ay! Es que no puedo, se me antojaba el pastelito y todo. Me imagino que a ustedes también les pasó. Estamos empezando el mes muy saludables, entonces vamos a hacer una ensalada de hibos con vinagreta de mango. Bien rica, ya se me está antojando. Aquí estamos con Brenda, la chef instructora de Culinar. Hola, ¿cómo estás Lori? Muy bien, ¿y tú Brenda? Muy bien, gracias. Bienvenida a Culinar. Oye Brenda, ¿cuándo empiezan los diplomados? De hecho empezamos las clases el lunes, tienen tiempo de inscribirse todos los que estén interesados en nuestros diplomados. Oye Brenda, ¿y qué vamos a cocinar hoy? La ensaladita, pero ayer explícame. Pues de hecho fue la receta por la que todos le votaron y la ganadora o la que más les interesó. Es una ensalada de berros con una vinagreta de mango, lleva un poquito de jamón serrano también, unas esferas de melón e hibos. ¡Ay qué rico! La verdad ya se me está antojando porque aparte me encantan los hibos, ya la quiero probar. Vamos a empezar nuestra receta con la vinagreta. Para poder hacer la vinagreta vamos a necesitar estos ingredientes que tenemos aquí listos. Tenemos un poco de salsa inglesa, vinagre de vino blanco, puede ser vinagre blanco también. Y en este caso tenemos aquí una pulpa de mango. Esta la pueden sustituir por sano frutada, sabor mango, que queda bastante bien en lugar de utilizar lo que es el mango natural, en caso de que no lo consigas en el súper. Y tenemos por este lado un poco de cebolla. En el caso de la cebolla que la ves así manchadita es porque fue asada. ¿Y cuando lo pusiste al fuego le pusiste aceite o algo? Nada, no es necesario. Solamente queremos que se queme para que le dé ese sabor como ahumado. De hecho ahorita que estamos hablando de la sano frutada de mango, pues también hay de guayaba. Ah, te queda perfecto. ¿Y puedo usar como la fruta y la pulpita y así? Ambas, puedes combinar las dos, la fruta y la pulpa y ya tienes una textura de tu vinagreta pues con mucha fibra y bastante rica, más espesa. Bueno, ya que tenemos todos nuestros ingredientes en la licuadora, pasamos ahora sí al motor. Se licua todo junto. ¡Qué rico! Y aquí le puedes dar la velocidad que tú quieras. Si la quieres muy lisa, pues que licuas mucho tiempo. Si la quieres más espesa, pues es menos el tiempo de licuar. Bueno, ahora sí vamos a empezar a montar nuestra ensalada. Tenemos berros. Vamos a poner también unos poquitos de jamón serrano. Tenemos aquí unas esferas de melón. Aquí es para darle un poco más de color a nuestra ensalada. Y por este lado tenemos lo que son los higos. Esta presentación de higos viene completa y aquí ya los cortamos un poquito. ¡Ay, qué rico! Y aquí es importante aderezar nuestra ensalada antes de montar para que todo vaya... Para que todo se cubra muy bien. Sí. ¿Y higos por qué? ¿Está ahorita de temporada? Ahorita es de temporada de higos y por eso los estamos utilizando. En caso de que no encuentres higos, los puedes sustituir por higos cristalizados. Y aquí la vamos a presentar en esta... en este esferas. Vamos a acomodar un poquito de lo que son los higos. En caso de no conseguir verlos, porque algunas veces es complicado en el súper, no los encuentran, lo puedes sustituir por arugula o cualquier otra lechuga o espinacas que les... que les guste. ¿La probamos o qué? ¡Claro! Todo se tiene que probar antes de servir. Y hay que probar de forma vertical. ¿Qué quiere decir de forma vertical? Al momento de... de... de usar el tenedor, que vaya un poco de todos los ingredientes. Muchísimas gracias, Brenda. Estuvo demasiado rico. Me encantó. Ojalá y te estemos viendo la próxima semana para cocinar otra vez. Inscríbanse ya, les conviene. Ahora les voy a enseñar las cinco posiciones que yo hago en la mañana. Antes de hacer ejercicio, me levanto con un chorro de energía, me ayudan a estirarme, me ayudan a empezar bien el día. Esta pose la hago yo antes que todas las demás. Es para estirarme. Las hago siempre en mi cuarto. Me acuesto, así. Y luego se cuenta que me estiro de esta manera. Se te estira mucho aquí como que la panza y te ayuda cuando estás estreñida o nada más cuando te quieres relajar. Número dos. Así parada me agarro las dos manos y la hago así para estirarme la cintura de un lado y luego me la estiro del otro lado. Se siente muy bien. Bien. Esta tercera pose, doblo esta rodilla. Sirve como para estirar la parte de arriba de la pierna. Pongo el brazo de esta manera y subo el otro y volteo al techo y se siente muy bien. Te ayuda a estirarte mucho. Pongo así las manos aquí abajo y como si fueras a hacer lagartijas, pero te ayuda a hacer como fuerza en los brazos y se siente muy bien para estirarte y aparte hacer ejercicio. Ya vieron que no hay excusa para hacer ejercicio. A veces yo hago ejercicio en mi casa y ahorita estoy haciendo ejercicio en una cocina, así que no excusas, pónganse a hacer ejercicio. Muchísimas gracias a todos por verme hoy en este video. Ya sé que les puede dar flojera, pero acuérdense de levantarse todos los días con ganas de hacer ejercicio y qué mejor que empezar tu día bien sano comiendo frutas. Acuérdense que aquí abajo están los ingredientes de la receta por si no alcanzaron a apuntarlo. Aquí arriba ya se tienen que suscribir para que este video les llegue a sus correos. Acuérdense de meterse a Facebook y votar por la receta que quieren que preparemos la siguiente semana. Comen muchas frutas, que tengan un día muy sano. ¡Chao! ¡Gracias!